Cuando yo llevo fotos de aquí que me voy con mi chamarra, con bufanda, con la gente, le muestro esas fotos a la gente de mi comunidad y me dicen, pero eso es un montaje padre. ¿Cómo es que un montaje? Me dicen, en el mar no se puede poner nunca jamás una chamarra, una jacket. Jamás te puedes poner una bufanda, porque para nosotros jamás el mar está frío. El mar Atlántico jamás está frío. Jamás. Nunca sus aguas están frías. Siempre sus aguas están calientes. Siempre. Siempre. Todo el año, todos los días del año. Pero cuando, y usted dijo, wow, y yo digo, aleluya. ¿Por qué? Porque es la admiración ante lo que Dios hace. Es la fascinación ante lo que Dios realiza. Es la admiración ante las obras de Dios. Aleluya. Eso es. La cultura pentecostés es una cultura que se admira ante las maravillas de Dios. Pero la cultura pentecostés es una cultura que descubre a Dios como papá. Y eso sí lo hemos aprendido en la renovación carismática. Hace unos días, no voy a mencionar qué. Hace unos días, un vecino mío, que es como medio adolescente, me lo encuentro en la calle. Él estaba manejando su motocicleta. Y me dice, hola padre. Hola, ¿cómo estás? Digo yo, no te vi el fin de semana. Y me dijo, estuve en un retiro. Y yo dije, wow. ¿Por? Porque él tiene una motocicleta y todas las noches, es de esos que paran la motocicleta y avanzan con la motocicleta en una sola llanta. Cuando él me dijo, fui a un retiro, yo dije, wow. Y entonces, me dijo, oye, ¿dónde estuviste? Y me dijo, en tal comunidad. Y yo dije, wow. Y le pregunto, ¿y cómo te fue? Y me dice, ay, padre. Uno sigue muy pecador, ¿no? Uno sigue muy malo. Uno sigue muy perverso. Cuando yo escuché eso, yo dije, wow. Este hombre no fue a un retiro de la renovación climática. No fue a un retiro de un seminario de vida en el Espíritu. Porque cuando uno va a un retiro de la renovación climática, y le preguntas, ¿cómo te fue? Uno dice, hey. Uno sí es pecador. Porque él me lo dijo así, con su, uno sí es pecador. Cuando uno va a un retiro de la renovación climática, uno dice, hey, Dios sí es muy grande. Dios sí es un papá maravilloso. Dios sí es un papá extraordinario. Él me dijo, padre, fui a un retiro. Y en ese retiro, me ayudaron a tomar conciencia que soy pecado. Digo, bueno, sí, eso cuando uno se acerca a Dios, se siente así. Pero la fascinación por Dios, me lleva a descubrir ante todo que Dios es papá. Es papá. Me cuida, me ama, me protege. Es mi papá. Y en esta cultura de hoy, donde la figura paterna está tan borrada, a veces en mi país dicen que en madre solo hay una. Y que papá es cualquiera. Yo no sé si aquí dicen eso también. ¿Sí lo dicen? En mi país, el Día de la Madre se sabe que es el segundo domingo de mayo. Eso no lo mueve nadie. Pero en mi país, han movido el Día del Padre. Lo mueven con una facilidad. Por las elecciones. Porque a Colombia le va a ganar a Chipre. A Chipre. Pero que sé. Déjenme hablar. Si hay un partido de fútbol de la Selección Colombia, mueve el Día del Padre. Pero el Día de la Madre no lo mueve ni la Madre. No lo mueve nadie. Porque es una cultura donde madre solo hay una, padre cualquiera. Y se han borrado los límites de ya la cultura de papá. No la quiere tener nuestra sociedad. Se quiere borrar el límite de papá. La renovación carismática nos ha dado la conciencia de que Dios es papá. De que Dios es papá. Pero cuando hablamos de que Dios es papá, no entendemos autoritarismo, no entendemos castigo, no entendemos cosas malas, sino que tenemos, sino que entendemos una experiencia de un Dios que es amor, que es providente, que es ternura, que es cercano. Y la cultura pentecostés lo que quiere es devolverle al mundo la conciencia de que tiene un Dios que es papá. Un papá que provee. ¿Por qué usted está tan desesperado si hay un Dios que provee? ¿Usted por qué está tan desesperado? Yo veo cada vez más las personas de la renovación preocupadas por lo económico. Y aún, bueno, yo sé que es aquí en Chile, ¿no? Pero donde yo voy a predicar, están haciendo bazares, empanadas, comidas, para sostener el Consejo de la Renovación Carimán. Ustedes imaginan a Jesucristo diciendo a los discípulos, mañana, gran bazar. Cuando oyeran ustedes decir a Jesucristo, mañana, venta de empanadas. Jamás. Jamás. Ustedes imaginan a los discípulos aquí con un cartel grande que dijera mañana empanadas con Jesús. No, Señor. Eso no funciona porque ellos sabían que estaban con el mero negro, con el Señor de señores que todo lo provee y que todo lo da. Aleluya. Y yo no entiendo por qué los hermanos de la renovación cada vez están más preocupados cómo vamos a sostener la renovación. Esa es la prueba de que han perdido la idea o la relación con un Dios que es papá. Porque un papá no permite que sus hijos vayan a la ruina y más cuando el papá de nosotros es el dueño de todo. Así que, mis hermanos, la cultura pentecostés me devuelve esa fascinación por Dios. esa capacidad de sorprenderme, esa comprensión de Dios como papá, esa comprensión de Dios novedosa. Lo que uno percibe en los grandes carismáticos es una relación con Dios tan bonita, tan serena, tan tierna, tan agradable. esa es la cultura pentecostés. Una nueva relación con Dios. Una nueva relación con Dios. Y es usted y yo todos los días lo tenemos que profundizar a la luz del Evangelio, a la luz de la Palabra, a la luz de la relación entre los hermanos. una nueva relación con Dios. Yo veo a mucha gente aún en la Iglesia Católica, perdónenme la expresión, muy perdidos, muy perdidos, muy preocupados por lo accesorio. Y cuando uno se preocupa por lo accesorio, olvida lo fundamental. y veo a mucha gente en la Iglesia Católica dando la pelea por cosas que son accesorios. No sé. Yo estoy siguiendo de cerca las declaraciones de Francisco, Papa Francisco. Le hicieron, yo no sé, no sé si ustedes leyeron la declaración que dio sobre la renovación carismática. Deberían conocerla. Cuando el Papa estuvo, cuando el Papa estuvo en Brasil, en la Jornada Mundial de la Juventud, de regreso a Roma, hubo una rueda de prensa informal. También fue de prensa porque lo cogieron fuera de base. y un periodista le preguntó sobre la renovación carismática. Un periodista le dijo, Papa Francisco, hemos oído que la Iglesia Católica en Brasil y en muchas partes del mundo está perdiendo muchos fieles. ¿Cree usted que la renovación carismática es una manera de contrarrestar que muchos católicos van a la Iglesia protestantes? El Papa Francisco dio su primera declaración sobre la renovación. Dijo, yo, en un tiempo, no quería la renovación carismática porque cuando estaba en Buenos Aires, al comienzo pensaba que estos carismáticos confunden la liturgia con una escuela de samba. Así lo dijo el Papa. Pero, dice, han madurado, han tenido buenos líderes, y empezó a decir lo que era un movimiento de gracia para la Iglesia. Fueron cinco, diez minutos. Yo creo que eso debería salir en la revista Pentecostés, si no, ya salió. Pues ustedes lo deberían haber leído y estudiado y meditado en sus grupos de oración porque es una declaración tremenda sobre lo que es la renovación carismática. Aleluya. Pues, bien, hermanos, la renovación carismática está ayudando al mundo a redescubrir a la Iglesia la fascinación por Dios, la capacidad de sorprenderse por Dios. pero una cultura es la manera como nosotros nos relacionamos con los demás. Es el segundo aspecto de la cultura. La manera como nos interrelacionamos. La manera como nos relacionamos nosotros entre nosotros. Eso se llama cultura y es el segundo aspecto de la cultura pentecostés. En primer lugar, una nueva relación con Dios. En segundo lugar, una nueva relación con el otro, con mi hermano. Hago un peligro en la renovación carismática y es que a veces insistimos mucho en la relación con Dios y poco en la relación con el hermano. Mucho con Dios, poco con el otro. Y sobre todo, poco con el poco. poco con el que sufre. Y en último término, la cultura pentecostés nos ayuda a entender al otro como mi hermano. Somos hermanos, no somos rivales. Somos hermanos, no somos rivales. no como dice un filósofo, el hombre es un lobo para el otro hombre. Nosotros decimos el hombre es un hermano para el otro hombre. Algún filósofo popular decía, mientras más conozco a los hombres, más amo a mi perro. es verdad, pues nosotros deberíamos mientras más amo a Dios, más amo al hombre. Y mientras más amo al hombre, más amo al hombre. O más amo a Dios. Hablo hombre de contexto genérico, palabra genérica. Pero si ustedes ven los grandes hombres y mujeres de Dios, esos de los que les hablé ahora, Padre Hurtado, o Teresa de Jesús, o Juan de Ávila, o Juan Eures, o el que usted quiera, eran personas, hombres y mujeres con una gran fascinación por el ser humano. No se puede tener fascinación por Dios sin una gran fascinación por lo humano. Porque todo lo humano ya está en Dios. porque todo lo humano es de Dios. Y porque nadie conoce mejor al ser humano que Dios. Yo tengo allí en mi comunidad, en la estación de radio, tenemos un programa todos los días de una hora y media con psicólogos y cristianos. Y la gente llama, ya se consulta y muy discretamente porque en cinco o diez minutos yo no puedo ni comprender la totalidad del mundo de una persona ni dar una respuesta. Por eso no hablamos de consejos, sino dar una pequeña orientación. Pero lo que, cuando yo me reúno con ellos a preparar la temática y los criterios del programa de la radio Minuto de Dios, llegamos a esta conclusión. nadie conoce al ser humano tanto como Dios. ¿Por qué? ¿Por qué él lo hizo? Cuando tú compras un teléfono en Apple o un televisor Sony o LG o el que sea Samsung, cualquiera de estos, cuando tú compras un televisor, un equipo de sonido, un computador, un teléfono, te dan el manual de funcionamiento. Y dice, si tiene estos problemas, haga esto en la última página casi siempre. Y usted siempre que tiene un problema, lo primero, cuando usted desempaca ese hermoso televisor de pantalla ley que ahora los televisores uno les hace así y se voltea el canal y usted le hace así y se sube el volumen y le hace así y se baja. Ya lo va antes uno que el televisor le diga a uno quiero ver tal canal. Pero lo primero que le dicen a usted es lea el manual de funcionamiento. Y cuando usted ese televisor le presenta problemas usted lo lleva a un servidor autorizado de la Sony, de Samsung, de LG, de Apple y ellos le dicen porque ellos conocen muy bien cómo funciona el aparato porque ellos lo fabricaban. La única manera de conocer el aparato humano, no estoy hablando de la fisiología solamente, sino de la realidad profunda del ser humano, no se puede conocer profundamente del ser humano sino de Dios. Porque Dios es el que tiene el manual de funcionamiento, porque Él lo hizo. por eso cuando antropólogos, pedagogos, psicólogos, psiquiatras han querido entender al ser humano sin Dios no han tenido buenos resultados. Porque la única manera de entender integralmente al ser humano es cuando lo entendemos desde Dios. Y la cultura pentecostés así como tiene una fascinación por Dios tiene una fascinación por lo humano, por el ser humano, por lo que es el otro que en último término es mi hermano, mi hermano. Y yo noto que en la renovación carismática se nos ha introducido una anticultura pentecostés. Amén, no, terrible. No entiendo por qué uno dice amén con cosas tan... Porque es que a veces nosotros creemos que decir amén es si padre lo que está diciendo es verdad. No, amén es decir Dios respalda eso. Eso es amén. Cuando creo que en la renovación carismática se nos ha metido una anticultura pentecostés en este segundo elemento del cual les hablo porque se nos ha metido una desconfianza hacia el género humano, hacia los servidores, hacia los líderes, hacia los ministros de la música, hacia los predicadores, hacia los sacerdotes. sacerdotes si se nos ha metido una anticultura pentecostés. Ya no creemos ni en nosotros mismos. No creemos en los servidores. Estamos siempre hablando mal del servidor nacional que ya se fue. Aproveché. Ya no creemos en el asesor nacional. ¿El padrecito está o no está? Sí, no estás cayendo. Siempre estamos. La, el gran deporte de los carismáticos no es el fútbol. Es hablar mal del otro. Ese es el deporte nacional de los carismáticos. El chisme. Supiste la última. El líder tal. El padrecito tal. Y siempre estamos chisme, 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 chisme. Y hemos caído en desconfianza. Me estoy leyendo un libro en este momento. Bueno, es de economía y administración que también esa es una de mis fascinaciones. Pero este libro habla de el origen de la decadencia de las empresas y la cultura. Y yo he aplicado algunas cosas por supuesto a la renovación a la iglesia. Pero además del despalancamiento económico, del endeudamiento de ya no sé qué, habla de que una cultura entra en decadencia cuando deja de creer en sus valores, en sus principios y en sus líderes. Y nosotros hemos caído en ese juego del mundo del antipentecostés, de la anticultura pentecostés. No nos queremos, no nos amamos. Y esta mañana en las profecías que también hay que discernir cuando una profecía es profecía o cuando es una oración. No hay ninguna mala intención, pero cuando es una profecía y cuando es una oración. Pero alguien decía, miren cómo se aman, estén únicos. La gente, Jesús decía, cuando lo vean ustedes unidos van a creer. y nosotros nos hemos dividido y hemos permitido que el antipentecostés permee la renovación carismática. Las divisiones y en muchas regiones la renovación está dividida por culpa de los líderes, por culpa del dinero, por culpa de que cada uno quiere crear su propio ministerio, su propio ejercicio, quiere destacar su propio carisma o su propio ministerio. Eso no pasa en Chile, está hablando de Colombia, de Venezuela, eso no pasa aquí en el sur del continente. Pero sí, se nos ha metido la anticultura pentecostés y se nos ha olvidado que la relación con los demás está basada en el amor y que no hay otra ley más importante que el amor. Yo les voy a leer a ustedes un bello pasaje de la palabra del Señor. En la carta a los romanos, capítulo 12, versículos, vamos a leer romanos, perdón, capítulo 9, romanos 9, es romanos 2, wow, romanos 12, 9, romanos 12, 9, le voy a leer, escuchen, romanos 12, 9, 12, 12, 12, 12, 9, atención, renovación, carismática, segundo punto de la cultura pentecostés, una nueva relación con nosotros, romanos 9, romanos 12, 9, siguiendo, amense sinceramente unos a otros, hey, yo cuando leo eso, bueno, no hay nada más que decir, aborrezcan lo mal y sigan lo bueno, amense como hermanos los unos a los otros, dándose preferencia y respetándose mutuamente cuando estén entrando al comedor, perdón, eso no lo dice aquí, yo sé ustedes por qué se ríen, porque salimos de aquí corriendo para coger el primer puesto en el comedor, como una vez que yo estaba predicando en el minuto de Dios en Medellín y llegó, salimos del grupo de oración y habíamos hablado ese día del poder de la palabra, de la fuerza, de la palabra, del ímpetu de la palabra y toda la gente llevaba su biblia y cuando pasó estábamos afuera ya quedábamos nada más como 6 o 7 personas y pasó un ladrón y se le llegó pensó que tal vez la biblia como la tenía como yo tengo esta que es un buen borro con cierre en fin y entonces el ladrón le abató la biblia a la señora y la señora acababa de salir del grupo de oración era la que había hecho la oración y empezó a decir maldito ladrón devuélveme mi bendita palabra de Dios y nosotros la mirábamos y decíamos señor lava con cloro esa boca señor lava 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 la señora lava ame lo bueno y aborrezca lo malo ame dándose preferencia los unos a los otros dándose preferencia los unos a los otros un amor sincero versículo 11 esfuércense no sean perezosos sirvan al señor con corazón ferviente vivan alegres con la esperanza que tienen soporten con valor los sufrimientos usted que se queja por todo con que frío el que está haciendo punta de tralca no dejen nunca de orar hagan suya las necesidades de los que pertenecen al pueblo de Dios versículo 14 bendigan a quienes los persigan bendíganos y no los maldigan versículo 15 alegrense con los que están alegres y lloren con los que lloran versículo 16 vivan en armonía unos con otros no sean orgullosos pónganse al nivel de los humildes no se crean sabios versículo 17 no paguen a nadie mal por mal procuren dar lo bueno delante de todos versículo pasemos al capítulo 13 versículo 8 no tengan deuda con nadie usted que le debe a la renovación la inscripción a la revista pentecostés y no la pague aparten de la deuda de amor que tienen unos con otros no tengan otra deuda que la única deuda entre ustedes sea el amor esa es la cultura de pentecostés la deuda que yo tengo contigo es la deuda del amor y el amor en cristiano no es dar regalos el día de San Valentín el amor cristiano es amar al estilo de Jesús dar la vida como Jesús no estar criticando y todo me dijeron cuando llegué aquí me dijeron padre tenemos una grabación en sur desde hace cuatro años y usted nos quiere decir porque hablaba tanto del desayuno y yo cuando desayuné dije ahora lo entiendo me dijeron y yo me dijeron